Bueno mis amigas y mis amigos, estamos de fiesta, estamos de fiesta en Opta y mire por allí están moviendo el esqueleto, claro, claro, vean, estamos bailando, estamos alegres, estamos contentos Claro, bueno, y por qué estamos contentos, ey, que le sirve Eso, pararon la fiesta, hombre Amigos y amigos, desde Nopta con la papallera musical más alegre que pueda haber Vamos, vamos, eso Y aquí está, el caballo El caballo, vallo Tu caballeta, bienvenido Ey, se me vinieron Se me vinieron los caballos Así que da gusto decirle al mundo de aquí, te ven y del internet Que en Nopta Boyacá hay una cabalgata en este instante Miren, ya el caballito tiene su camisa con la lectura Nopta Ah, ándale A ver, que los buscan, que los esquivan, que le hagan sacar su pasito Aquí estamos, aquí está, aquí te ven el diezquito en galiego Ahí nos vieron cómo se fue Bueno, y ustedes también, jovencitos Ay, mire Este blanco hermoso Vaya, 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 vaya Mírenle cómo le van Ay, bella dama, por Dios Aquí está, aquí te ven, amigo Ponte que yo no los dejo a ustedes Siempre el anciano los sigue a donde quiera que vayan a exhibir sus jumencos Una alegría única Que se está viviendo en esta tarde en Nopta Este Nopta Gracias, amigo Yo feliz, yo encantado de la vida Mirando esta cabalgata y registrándola para ustedes Miren este blanco tan hermoso Vaya, vaya, vaya A ver Eso, eso Ah, qué felicidad, amigo Ay, qué ejemplar tan bello Bueno, cómo no Ay, sí, señores Aquí estamos Aquí llegó, aquí te ven Por ahí andaban diciendo Gracias, amigo Siempre con ustedes Siempre, siempre Oiga, vamos, niña Eso, galopemelo Oye Miren, miren Esto, sí son ejemplares Los que están escribiéndose Acá en la linda, bella y hermosa población de Nopta Fiesta Patronales en honor a San Roque Bendito Eso, con la póker Ah, no, es esa Al centro y para adentro Ay, Dios mío, Dios mío Yo siempre digo Yo siempre digo lo mismo Y a dónde estarán los amigos que yo siempre ando preguntando que ande Es cabalgata en cabalgata, de fiesta en fiesta, disfrutando de lo que Dios nos da La vida Y allá se están yendo a la distancia Este sin número de ejemplares que han venido Por ahí una señora en el parque me dijo Eso, por ahí a los humos vienen cuatro caballos Sí, claro Claro que son cuatro multiplicados como por mil Ahí estamos Aquí está Hola, cómo le va chisteado Oiga, están por ahí los monguis, hombre Ellos no faltan Esto que me da gusto ver un ejemplar así, hombre Esto sí es cabalgata Eso A ver A ver, a ver, a ver Estríbalo, estríbalo, estríbalo Hombre No, no, mire este pasito Mire este pasito Ay, bella dama Uy, este negro ¡Ey! Que se me estaba quedando ¿Cómo no registrarlo? ¡Eso, diez caballos, vea! ¡Eso! Que me lo sirven Bueno, amigos y amigos ¿Qué me dicen ustedes? ¿Hay cabalgata o no hay cabalgata en octa? ¿Ah? Miren para allá la final Allá les muestro Allá les dejo ver ¿Hay o no hay? Bueno, vamos, jovencito Usted está empezando la vida Y lo empieza bien Porque empieza contando su ejemplar caballado Amigas y amigos Mire, este es exclusivo Este caballo, ¿no? Este es un caballo americano Nada menos Ahí es donde ustedes lo ven Usted pensará que este es colombiano o no ¡Ah, sí, también! Allá vaya, amigo Bueno, amigos y amigos Aquí estamos Aquí hemos venido Hoy les hemos dicho Que hay cabalgata en octa Sí la hay Y que el que menos trajo su caballito Su moro Su blanco Y que bueno Que vinieron a disfrutar De lo poco que tenemos En esta Esta vida Nuestros caballos Nuestras Tardes de cabalgata en octa Amigas y amigos Claro que sí Bueno Vamos a ir a lejos de Alfredo Y miren allí Por si acaso, ¿no? Y también el evento Cubierto por la defensa civil Bueno, mis amigas y mis amigos Ya les he registrado Y gracias por ver La página del anciano De aquí te ven Cabalgata Este es 7 De septiembre Desde Noxa, Boyacá Para el mundo Del internet El internet